Bueno, tenemos en línea Néstor Vázquez, que bueno, quisimos conversar con él en la semana, bueno, ya hoy viernes en el inicio del fin de semana lo podemos hacer, ya recuperado, estuvo con una gripe muy fuerte, ¿No? Bueno, Néstor, gracias por atendernos, ¿Eh? Y contentos de que, bueno, estás mejor de salud. Buen día. Sí, buen día, Liliana, buenos días a la audiencia, y sí, por suerte ya bastante mejorado, ¿No? Claro. Néstor, ¿Han podido por eso ir todo el equipo a legislatura por explicar su proyecto? Al menos un bloque lo recibió, creo que el otro también está por apoyarlos de la oposición, pidiendo paritarias provinciales, ¿Cómo cómo está el hasta qué punto han llegado, digo, cómo se han sentido en este en esta oportunidad de explicar qué quieren hacer? Sí, nosotros lo que queremos ya en treinta y siete, ya casi treinta y ocho años de democracia, que haya ámbitos de diálogo con el gobierno, ámbitos de encuentro con las autoridades públicas, y en ese sentido, hemos presentado un anteproyecto de de ley de paritarias, y bueno, y eso obviamente lo hemos lo hemos presentado al honorable consejo de legislatura, a través del presidente nato de la legislatura, el Museo gobernador de la provincia, y bueno, eh, después le hemos hecho acercado a cada uno de los bloques también nuestra, nuestra intención, nuestro, 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 nuestro anteproyecto, nuestra, nuestra idea, digamos, porque todo es mejorable, todo se puede discutir, todo, todo está para hacerse, digamos, en una provincia donde ya tenemos, hay muchos años de democracia y todavía no tienen los ámbitos constitucionales que deberíamos tener para hablar entre los los organismos de la constitución, en este caso las organizaciones sindicales, con la patronal, en el los trabajadores del estado, así que ayer estuvimos con con el bloque de diputados, por abogado, ahí con eh bien, fuimos recibido con ellos, muy bien, eh, intercambiamos ideas de punto de vista con respecto a esto, y bueno, ellos dicen que sí, que van a van a hacer lo posible, lo que está se alcanza, teniendo en cuenta de que ellos también, este, no, no, digamos, eso es un bloco minoritario, pero que desde ahí, este, pueden hacer los aportes, hacer como un disparador para la discusión política, las cosas que se necesite hacer para Formosa, en este caso para los trabajadores del estado, un ámbito de encuentro para poder dialogar y hablar con las autoridades, me parece, nos parece, que es lo que ya, lo que corresponde, después de tantos años de democracia, ¿no? Nosotros, yo creo que eso, sí. 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 Y Néstor, si se, si se llega a aprobar esto, ¿no? ¿En qué cambiaría hoy por hoy cómo se están dando las cosas? En principio ya entendemos que paritarias no, no hay. Desde hace otra instancia. No, yo, si llegara, si se llegara a dar, dice usted, o si no, si no ocurre, bueno, si no ocurre, va a seguir lo mismo, como estamos hasta ahora, que digamos que tenemos que estar... ¿En el proyecto qué prevé? ¿Que cada cuánto se sienten a conversar? No, del proyecto lo que debería salir después es una, un convenio colectivo de trabajo, donde en el convenio colectivo sale una ley de paritaria, después convenio colectivo donde por ministerio, por sectores de trabajo, se va discutiendo la problemática de cada uno de los sectores, eso se va después en la implementación concreta, se va, se va mejorando inclusive las, las formas de participación, tanto del, 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 del Estado como de los trabajadores, ¿no? Yo creo de que es una cosa, es una iniciativa importante, una iniciativa que deberíamos discutirla todos, todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sindicales, todo porque en realidad, este, ya merita, esto forma parte de la democracia, forma la discusión política, la, la participación forma parte de una democracia más participativa, que es lo que nosotros necesitamos, cuando digo nosotros, digo como provincia, como país, este, participación ciudadana, y eso yo creo que lo que habilita es a eso, ¿no? Y, y nada de lo que sea participativo, este, puede ser daño, dañino, sino al contrario, es, eso, yo creo que por ahí pasan los remedios para muchos problemas que estamos teniendo, la participación ciudadana. Sí, sí, tal cual. Gracias, Néstor, por actualizar la información, lo habíamos conversado con Fabián, sí, también, ¿no?, que nos había anticipado esa reunión, ese plenario que tuvieron de trabajadores, de delegados de toda la provincia, ahí se dio impulso a esto, y bueno, se están empezando a recibir, ojalá, sí, sé, que, bueno, primero el diálogo, empiecen a hablar del tema, ¿no? Ojalá, Dios quiere que así sea, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien, gracias.